Aquí en Puerto Rico Gana siempre queremos apoyar a la gente que se reinventa para echar hacia adelante y este es el caso de Baking with Heart que es de Yanis Alicea Serrano que viene del barrio Los Ángeles, Dutuado, que es jefa de familia y la repostería siempre ha sido su sustento. De nuevo, antes de la pandemia se dedicaba a hacer postres y bizcochos para eventos grandes y obviamente esos eventos se han reducido gracias a la pandemia. Es por esto que ella enfocó su negocio a elaborar cupcakes, los chocobos, mira que buenos se ven y otros postres en porciones personales para que su evento se pueda realizar con los debidos protocolos que hay hoy en día, que hoy en día exigen. Así que cualquier orden que quieras hacer puedes comunicarte con su propietaria Yanis Alicea Serrano al 787-932-0474. Tómale foto al número que está en pantalla para que hagas tu orden de todos estos postres personalizados que se ven riquísimos. Los puedes conseguir en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Heart Baking With. Heart Baking With en Instagram, ahí está en la pantalla para que lo puedas buscar. Y te comunicas al 787-932-0474. Me dicen por acá que trajeron este arreglo para el productor y este por acá para Tamara con la bandeja. Así que gracias a Yanis y síganlos para que lo ordenen. Dale, dale, están riquísimos, se ven buenos. Espectacular, se ven Pepe, espectacular, sabroso. Mira eso, esas fresas, espectacular. Ahí está el número de teléfono en pantalla. Eh, 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 eh. Se lo llevó, se lo llevó. Productor, productor. Bueno, vamos por una pausa. Esto es Puerto Rico Gana, venimos ya. Llévatelo Adolfo.